Saludos a todos. Hoy exploraremos el mundo de la eritromicina oftálmica, conocida por sus nombres comerciales como iloticin y romicin, y su nombre genérico, ungüento oftálmico de eritromicina. Como siempre, nuestra discusión es únicamente con fines educativos. Si tienen alguna consulta relacionada con la salud, es crucial buscar orientación de un profesional médico. Descripción. La eritromicina oftálmica es un ungüento antibiótico utilizado para tratar infecciones bacterianas del ojo. Pertenece a la clase de antibióticos macrólidos y funciona al inhibir el crecimiento de bacterias. Comúnmente recetado para condiciones como la conjuntivitis, ojo rojo, causada por bacterias susceptibles, este medicamento ayuda a aliviar los síntomas y a eliminar las infecciones. Además, es efectivo contra otras infecciones oculares como la blefaritis, inflamación del párpado, y la queratitis bacteriana, inflamación corneal. La eritromicina oftálmica está disponible en forma de ungüento y generalmente se aplica directamente en el ojo afectado varias veces al día según lo recetado por un profesional de la salud. Advertencias. Antes de usar eritromicina oftálmica, hay varias precauciones a considerar. Informe a su proveedor de atención médica si es alérgico a la eritromicina o a cualquier otro medicamento. Además, divulgue cualquier condición ocular existente o alergias a su médico antes de comenzar el tratamiento. Es esencial adherirse estrictamente a la dosis y duración de uso recetadas para evitar la resistencia a los antibióticos y posibles efectos secundarios. Antes de tomar este medicamento. Antes de iniciar el tratamiento con eritromicina oftálmica, es crucial discutir su historial médico con su proveedor de atención médica. Informe sobre cualquier medicamento en curso, incluidos los medicamentos de venta libre, suplementos o remedios Herbels. Si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, consulte a su proveedor de atención médica antes de usar este medicamento para evaluar los riesgos y beneficios potenciales. Efectos secundarios. Como cualquier medicamento, la eritromicina oftálmica puede causar efectos secundarios en algunas personas. Los efectos secundarios comunes pueden incluir visión borrosa temporal, irritación ocular, ardor, picazón o enrojecimiento al aplicarlo. Estos efectos secundarios generalmente disminuyen a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo, si persisten o empeoran, contacte a su médico de inmediato. Las reacciones alérgicas graves a este medicamento son raras pero requieren atención médica inmediata si ocurren. Los síntomas de una reacción alérgica grave pueden incluir erupción cutánea, picazón barra diagonal hinchazón, especialmente en la cara barra diagonal lengua barra diagonal garganta, mareos graves o dificultad para respirar. Interacciones. La eritromicina oftálmica puede interactuar con otros medicamentos, incluidos ciertos antibióticos, medicamentos antifúngicos y medicamentos oftálmicos. Para evitar posibles interacciones, informe a su médico sobre todos los medicamentos con receta y de venta libre que esté tomando actualmente, incluidos los productos Herbels. Dosificación. La dosis de eritromicina oftálmica será determinada por su proveedor de atención médica según la gravedad de su condición y su respuesta al tratamiento. Típicamente, se aplica una pequeña cantidad de ungüento directamente en el ojo afectado, S, de uno a tres veces al día o según lo indique su médico. Siga las instrucciones de su médico cuidadosamente y complete el curso completo del tratamiento, incluso si sus síntomas mejoran antes de que el medicamento se termine. Evite. Mientras usa eritromicina oftálmica, evite tocar la punta del tubo con cualquier superficie para evitar la contaminación. No use lentes de contacto mientras aplica este medicamento y evite usar otros medicamentos oftálmicos a menos que lo indique su médico. Preguntas frecuentes. Muchas personas se preguntan sobre la seguridad y eficacia de la eritromicina oftálmica en niños y bebés. Este medicamento se usa comúnmente en poblaciones pediátricas, pero es esencial seguir las recomendaciones de su médico con respecto a la dosificación y administración para niños. Cierre. Eso concluye nuestro resumen de la eritromicina oftálmica. Recuerde, esta información es solo con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este medicamento, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos hoy.